¿Qué es lo que yo ayer planteaba? Lo que yo ayer planteaba era algo que se viene viendo a nivel latinoamericano y que yo he venido siguiendo en mis investigaciones y que es particularmente como los patrimonios, lo que nosotros llamamos patrimonios naturales, culturales, que la vemos en las expresiones de los parques nacionales, las áreas protegidas, etc. En realidad están funcionando como dinámicas de despojo. Cuando nosotros en el sentido común ciudadano pensamos que esas legislaciones, esos marcos referenciales de protecciones patrimoniales vienen a proteger de por sí estos lugares. Bueno, esto está funcionando al revés. Son dinámicas que nos están mostrando también como la creación de nuevos patrimonios, ya sean naturales, intangibles, arqueológicos, culturales, están convergiendo esta dinámica capitalista. Y lo que provocan es justamente una exacerbación de los procesos de despojo que arrincona a las poblaciones y que se presenta a partir de una retórica salvaguardia, digamos, de salvaguarda del patrimonio, de conservación. Según la planificación estatal, el próximo parque a crear sería el Parque Flamatino. Y nosotros expusimos, como se expuso también hace dos sábados con Marcos Pastrana, dirigente de la Unión de Aguita, ¿Qué significa cederle al Estado Nacional nuestros territorios para la creación de parques nacionales? No hace mucho tiempo, al final del año pasado, murió Rafael Nahuel, un chico también de una comunidad mapuche, tehuelche, en el sur, a manos del propio Estado. Entonces, bueno, eso nos tiene que hacer reflexionar de cómo nosotros vivimos sobre formas proteccionistas estatales que en realidad no funcionan a favor nuestro. Y cómo, bueno, la discusión rondó ayer también, hacia el final de la charla, en la necesidad también que como pueblos tenemos a confiar en nuevas maneras creativas, ¿no?, de comunidad, de establecer, y bueno, fundamentalmente de apoyar las luchas y no recaer esa tarea en el Estado, porque justamente mucho más en esta coyuntura nacional que estamos viviendo, esto no funciona de esta manera. Gracias.